El dardo de María Jesús Ruiz contra Raquel Mosquera en Supervivientes 2018 que no le ha hecho ninguna gracia. La relación entre María Jesús Ruiz y Raquel Mosquera parece pasar por el peor momento. Hace tan solo unos días, la peluquera y Romina compartían una pequeña prueba de supervivientes en la que debían decirse todo lo que pensaban la una de la otra y decidir si perdonarse o no. En su caso, los problemas venían de la tremenda discusión nocturna del comienzo del concurso en la que Romina le dijo que su marido debía estar con otras mientras estaba Mosquera en la isla. Finalmente la reconciliación no se produjo porque Raquel Mosquera consideraba que el perdón que le estaba dando Romina no era verdadero, por lo que se dio la vuelta y se marchó. Durante la gala 9 se han podido ver imágenes inéditas en las que la argentina habla con su gran amiga María Jesús Ruiz, y es la modelo la que lanza un dardo ligeramente envenenado contra Raquel Mosquera. María Jesús Ruiz no comprende cómo la peluquera no perdona a su compañera de isla, yo es que no entiendo por qué no perdona a Romina si ésta ya se ha disculpado varias veces. Es que me da que pensar que algún episodio ha tenido que vivir importantísimo en ese sentido que la ha dejado traumatizada. Este mensaje dejaba completamente descolocada a Mosquera, que no entendía cómo precisamente María Jesús era la que hacía alusión a posibles infidelidades de su marido. Reunificación de chicas En supervivientes no dan puntada sin hilo y por eso decidieron que las primeras en formar parte de la reunificación fueran Romina Malaspina y María Jesús Ruiz con Sofía Suescún y Raquel Mosquera. Este hecho fue previo a lo sucedido en la palaapa, por lo que la peluquera las saludó a ambas con educación, pero Sofía y María Jesús ni se dirigieron la mirada.